Bueno, atención, dejamos ahí el perro, dejamos Brasil y venimos para la Argentina, donde hay que lío para Boca, ¿no? Eso en lo futbolístico, Alejo. Bueno, pero es un lío para Boca, ¿no? Es un dolor de cabeza. Es un flamante refuerzo como Centurión, gran jugador, gran paso por Racing y flamante refuerzo de Boca. Pero ahora está en medio de un lío bárbaro, parece que chocó con su auto. Sus amigos dicen que no, bueno, no sé. Casi ni empezó a jugar en Boca. No, bueno, por eso, ni empezó. Como Osvaldo. ¿Pagaron o no pagaron? Que le fue mal cuando entró a Boca, o sea, ni jugó, ni metió goles, ¿no? Y bueno, son pasos distintos, pero bueno. Ya se retiró el loco, ya está retirado. No, bueno, pero a la suerte. Vamos a ver, ni jugó, pero pagaron por él o no. Sí, claro. Y bueno, sí, sí, ya debutó. Estaba borracho Dani. Hubo poquito. Y no sé, todo eso lo sabe Yanina Méndez, que está allí en Avellaneda. A mí eximime esos comentarios. Sí, porque el hijo de esas cosas no habla. Todo el chumereo del fútbol, Alejo, no entra. Pero Yanina no tiene esos condicionamientos. Así que nos puede contar todos los detalles. ¿Qué pasó con Centurión, Yanina? ¿Qué pasó con Centurión? Y bueno, otro escándalo para Boca. Ustedes lo estaban comentando. ¿Ven este vehículo? Al parecer le pertenece a Centurión. Ustedes saben que él viajó el viernes al Chaco para jugar con Boca, pero el sábado estaba en un boliche conocido en Lanús. Y aquí estaban sus amigos. Cinco amigos y al parecer, según testigos, él era el que manejaba. Este vehículo de alta gama, un BMW de color blanco, fíjense cómo quedó después de impactar con otros tres autos durante la madrugada de este domingo. Acá la rueda trasera directamente la perdió. Fíjense cómo quedó arrancada. No está. En realidad, bueno, han estallado los airbags laterales de frente. La verdad que se han salvado de milagro y provocaron heridas en los conductores de los otros tres autos. Porque este vehículo chocó contra un Fiat Palio, contra un Duna y también contra un Ford Fiesta. Y los conductores de los otros autos debieron ser hospitalizados. En concreto, ¿qué fue lo que manifestaron los cinco jóvenes de entre 20 y 23 años que también iban en este auto que no manejaba Centurión? Ellos declararon que, en realidad, contrataron a una persona que no había tomado a la salida del boliche para que condujera. Pero que después del choque se asustó y que se fue corriendo. Algo que, por supuesto, es de difícil creer para quienes han intervenido en este accidente. Y más con la palabra de los conductores de los otros autos que dicen haber reconocido a Centurión. Sí, Ramina. Sí, perdóname. A ver, volveme a repetir, ¿no? ¿Contrataron a una persona para que maneje el vehículo porque ellos habían tomado? ¿Esto es así lo que decís? Es raro. Es raro, ¿verdad? Pero eso es lo que declararon. Y que tampoco saben quién es. Lo contrataron en la puerta del boliche y dijeron, nosotros tomamos algo para no tener accidentes. Bueno, pará, Yanni. Y contratamos a vos para que nos lleves seguro. Yanni. Eso fue lo que declararon. Bueno, si estaban borrachos, es lógico que no se acuerden de a quién contrataron tampoco. Le falló la memoria. Es poco creíble, ¿no? Es ilógico. En todo este lío. En todo este lío. En todo este lío. Vos no te metas, ¿no? Porque no... No, no, no. Pero fijate que ha sido el choque tan fuerte que hasta admiten que habían tomado mucho. Sí. O sea, si dicen que contrataron a alguien en la puerta, y después algo negativo para Centurión, que entró en el radar de Romina Lachman. ¡No! O sea, Osvaldo, Osvaldo cuando entró en el radar de Romina, fíjate que se terminó retirando del fútbol. Y ahora lo va a perseguir en su vida como fútbol rockero. Casi que lo retiró Romina. Entran solitos, ¿eh? Porque ellos toman solitos, se van de jarana de noche solitos, digamos. Yo no los invito. E inventan excusas que son... Sí. Realmente, o sea, es como decir, sí, muchachos, éramos nosotros los que chocamos, y te diría más. Encima la gente lo vio a Centurión. Los otros cinco dicen, no, Centurión no estaba, éramos cinco, y contratamos a uno que no nos acordamos. Es casi decir, sí, éramos nosotros borrachos, nos llevamos tres a un fútbol. A mí no me gusta hablar de la parte extra futbolística de los jugadores, siempre y cuando no rocen la parte futbolística. Cuando lo extra deportivo... Y esto es para Boca, sobrío, bárbaro. No, ¿sabés qué sucede ahora? Es una incorporación. Juega Boca el próximo fin de semana. Centurión tiene un mal partido. ¿Qué dice la tribuna? No, aparte, vos fijate que Boca tiene un momento complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Con Guillermo y tratando de buscarle la vuelta, estabilizando el equipo. Centurión no puede levantar las piernas el fin de semana que viene. ¿Qué dice la gente? Que está de joda. ¿Podría haber salido si hubiese emborrachado igual y no nos hubiésemos enterado si no pasaba el accidente? Sí. Probablemente sí. Sí. Por eso tomar algún tipo de recaudo, como para que estas cosas no pasen, por lo menos contratar a un conocido a saber que no toman, porque al final contrataron a uno que estaba más borracho que ellos. No, totalmente. Si es que, obviamente, la excusa es que contrataron a alguien, cosa que difícil de creer, ¿no? No, es mentira. Aparte, cualquier cosa que hagan, Alejo, influye sobre, digamos, su rendimiento. Sí, no es una conducta, no es la conducta ideal. A ver, si sale de jarana con los amigos, influye en su rendimiento. Si le va mal con su pareja, influye en su rendimiento. ¿Seguro? Hay muchos que salen todo el tiempo y no nos enteramos. Acá nos enteramos porque existió este accidente, digamos. ¿Está todo bien? Digamos, y además son 20 años que el día libre tienen... Tienen derecho a salir, tienen 20 años, Claudio. Sí, que su día libre tienen todo el derecho a salir. Claudio, por eso tomar el recaudo de que no termine pasando una cosa como... No, eso es un desastre. Te cuento una cortita. Había un jugador, no lo voy a nombrar, lógicamente, en la época de Bianchi, en Boca, que Bianchi tenía el dato que este jugador salía. ¿No? Entonces Bianchi lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba. Pero ¿qué sucedía con este jugador? Era el primero de la fila en todos los entrenamientos. Entonces Bianchi tenía el dato que salía, pero al otro día en el entrenamiento corría primero que todo. No, pero salía en el día libre, no es que se escapaba de la concentración. Salía. Bueno, pues si se escapaba de la concentración es grave. Dani, los técnicos tienen el dato en seguida. Ah, sí, sí, obvio. Este sale, este no sale. Este sale cuando gana, este sale cuando gana, empata o pierde. Los técnicos saben todo. Guillermo sabe todo. Centurión ahora queda en la mira, queda tan expuesto, que la verdad que le queda poco margen para no rendir en la cancha. Sí, es un dato también negativo si el día de mañana lo querés vender al exterior. Todo esto obviamente se analiza mucho. Bueno, viene del exterior, viene del Sao Paulo. Lo devolvieron. Viene del Sao Paulo. No, bueno, pero si te quieren comprar de Italia en general las grandes ligas de Europa. También estuvo en Europa. Bueno, lo devolvieron de todos lados entonces. Sí, bueno. Racing nos vendió una fortuna a Europa, a Italia. Bueno, este es el último tren entonces. Y sí, esa es la lectura. Que se porte bien. No, esa es la lectura. A veces los jugadores tienen que darse cuenta que no van a tener 50 oportunidades en la vida. La rompió en Racing, lo vendieron a Italia, no le fue bien. Recaló en Sao Paulo. Sao Paulo lo cede a Boca y arranca con el pie izquierdo. Sí. Porque en la cancha todavía no demostró nada y sale en la etapa de los diarios por otra cosa. ¿No? Claro. Es un antecedente que obviamente después para poner la plata ya te genera acondicionamiento. Lógico. El empresario no... Es como cuando vas a comprar un auto. Si te dicen, mira, tuvo un choque. Sí. Viene con un antecedente complicado. Ese auto sobre todo, ¿no? Sobre todo ese. Ay, ay, ay. Qué complicado de los jugadores. El paso que había tenido anteriormente por Racing había sido espectacular, ¿no? Sí. Un jugadorazo, muy explosivo. Que salió de ahí, de las inferiores. Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí está. Le agradecemos a Janina y después vamos a ir actualizando. Se quedó muy roto el auto. Esos autos tienen todos los sistemas de seguridad. Mira todos los airbags que se activaron. En ese sentido no les pasó nada. Pero el golpe fue fuerte. Rom. Rom. Kom. Rom. Rom.